bueno, en estas idas y vueltas de una forma a otra de las ecuaciones acá me dan las ecuaciones implícitas de la recta de dos rectas L2 y L1 o sea, me dan un plano acá, otro plano un par de planos definen una recta en la medida que se corten si son paralelos o coincidentes, no pero yo veo a simple vista, mirando los vectores normales que estos planos no son paralelos ¿si? por lo tanto, al no ser paralelos no pueden ser coincidentes y deben cortarse en una recta ¿si? el vector este es 1, 1, menos 1 1, menos 1, menos 1 no son paralelos los vectores normales así que los planos no son paralelos bueno, sin enroscarme en todo eso, yo puedo empezar y después ver que pasa yo voy a tratar de despejar tanto X, Y como Z en función de alguna de ellas tres yo lo voy a hacer en función de Z para llegar a la ecuación paramétrica voy a despejar Y y X en función de Z y Z es Z miren como lo voy a hacer planteo la primera ecuación X más Y es igual a Z más 4 como que la paso del otro lado X menos Y es igual a 2Z más 0 o sea 2Z estas son las dos ecuaciones originales acá a los gritos esto está pidiendo que yo lo sume término, miembro a miembro, perdón X más X es 2X más Y menos Y se va y me queda Z más 2Z 3Z más 4 o sea que dividiendo todo por 2 me queda 3 medios de Z más 4 dividido 2 2 ya tengo X en función de Z ahora voy a hacer lo mismo lo puedo hacer por sustitución no hay ningún problema pero esta es una forma un poquito más ágil y más segura voy a restar ahora miembro a miembro las dos ecuaciones más X menos X se va X menos, perdón Y menos menos Y son 2Y es igual a Z menos 2Z menos 1Z 4 menos 0, 4 si despejo Y me queda menos Z sobre 2 más 2 ¿ven? dividí todo por 2 y ahora en un vector o en un punto genérico X y Z sustituyo estas dos expresiones me queda X es 3 medios de Z más 2 Y es menos 1 medio de Z más 2 Y Z es Z si yo hubiera despejado todo en función de Y que estaba perfecto también se podía haber hecho voy a tener acá un vector director diferente pero paralelo porque la recta va a ser la misma y el punto de paso será otro ¿cómo llego a ese vector director y al punto de paso? bueno descomponiendo esto voy a poner 3 medios de Z punto y coma menos 1 medio de Z y Z los que tienen Z por un lado y los que no tienen Z por el otro 2 2 y Z quiere decir que L1 está definida por los puntos X igual este Z lo escribo afuera como un escalón multiplicando un vector y le doy nombre de parámetro me queda 3 medios de Z perdón la Z está afuera dije la Z está acá lo pongo ahí Z por lo que me quede de esto punto y coma menos 1 medio punto y coma 1 más 212 ya tengo la forma vectorial este es el vector director 1 y este es el punto P sub 1 ahí tengo ya el resultado lo que yo quería muy bien ahora vamos a hacerlo con este acá es más fácil ni siquiera tengo que andar haciendo sumas rectas sustitución acá digo si yo despejo X X me queda 3 medios de Z y si acá despejo Y Y me queda menos 1 medio de Z ¿si? despejando simplemente el Y muy bien quiere decir que un punto X en esta recta estará definido como X y Z igual 3 medios de Z menos 1 medio de Z y Z es Z lo pongo afuera como un parámetro lambda este Z lo convertir así en un solo paso y acá tengo la ecuación paramétrica de la recta L2 esto lo hemos hecho varias veces en los videos anteriores muy bien si miro estas dos son rectas paralelas ¿si? ¿está? o sea que el vector director 2 es paralelo al vector director 1 lo cual implica que L1 es paralela a L2 ahora ¿serán coincidentes? a ver esta recta que no tiene acá un punto de paso solito cuando lambda vale 0 pasa por el origen o sea que yo sé que el punto 0,0,0 pertenece a L2 si fueran coincidentes el 0,0,0 pertenecería a esta y si me fijo acá la única forma de que la tercera componente esta la z la tercera coordenada me dé 0 es que lambda sea 0 y si lambda vale 0 el punto es este o sea que esta no pasa el 0,0,0 no pertenece a L1 y si no planteo las ecuaciones voy a ver que no me dan si yo digo que x es igual perdón las tengo acá x es igual a 3 medios de z o sea 3 medios de lambda más 2 y es igual a menos un medio de lambda más 2 y z es igual a lambda que es lo que tengo ahí cuando esto es igual a 0 y cuando lambda valga 0 si lambda vale 0 y vale 2 y x vale 2 y si lambda no vale 0 esto vale diferente y el punto no pertenece no me da un sistema compatible con estos valores igualando acá 0,0 y 0 entonces sé que L1 es paralelo a L2 pero L1 no coincide con L2 no son rectas coincidentes es un ejercicio bastante sencillito bueno hasta el próximo lo mismo ¡Gracias!